Uno de los capos mexicanos con mayor popularidad en los últimos años es, sin duda, Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como el Chapo Guzmán, quien actualmente se encuentra en juicio. ¿Qué es el Chapo Guzmán? Comentó que el casting será realizado por una empresa norteamericana y ninguna agencia mexicana participará en la selección del elenco de esta cinta. ¿Qué es el Chapo Guzmán? Comentificado a Emma Coronel o al menos es lo que ella ha dejado en claro anteriormente en diferentes medios. La pareja del Chapo Guzmán no ha comentado nada al respecto, pero podría que en cualquier momento intervenga por la marca de su marido. En cuanto al filme, se desconoce la riqueza de los guiones pero Diario Basta, indica que Capes tiene un equipo muy amplio de productores, lo que podría ayudar a que sea un interesante documental. Con información de la neta noticias, Wikipedia y Diario Basta. Fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.